Un encuentro con la prensa marcó la primera actividad oficial que realizaron las aspirantes al cetro de Mis Continentes Unidos 2016 en Cuenca, cuya elección será en Guayaquil. Pues mira, me siento afortunada ya que para mí Mis Continentes Unidos no es tan solo una banda y una corona. Para mí es un trabajo y estoy dispuesta a trabajar mano a mano con la organización de Mis Continentes Unidos. Esta es la mejor forma de poder unir a los continentes. Que nosotros debemos unir cultura, debemos unir a la gente y debemos prolongar la paz. Las 32 candidatas expusieron su belleza y coqueteo ante las cámaras de fotógrafos y camarógrafos. Ellas cumplirán una agenda de labores apretada en la ciudad. Un recorrido por Turi es una de las actividades. Tenemos ensayos, tenemos fashion shows. Vamos a estar unos días aquí en Cuenca visitando algunas fábricas, algunas tiendas. Ellas opinaron sobre la belleza en los diferentes continentes y sobre todo del país que es sede en este gran certamen. Bueno, feliz por poder estar en Ecuador. Es un país que tiene una gente muy encantadora, muy amigable y bueno, me encanta estar acá. Me he sentido sumamente cómoda, cálida, la gente es totalmente de piel. Me gusta eso porque me hace sentir como que estuviera en mi país. Y podemos ya disfrutar o escuchar, aprender de la gastronomía, del estilo de vida, de la moda, de absolutamente todo de cada país. Desde la provincia de la SUA y Paola Castillo, Gama Noticias.